Que ni venga al centro del campo, que ni se acerque al balón, el que se quede alejado para rematar, que es lo suyo. Bueno, pues cae el primero. No sé si has visto alguna repetición que nos aclare si había fuera de juego, que parecía, claro, de Juanfran en el arranque de la jugada. ¿De Juanfran no? ¿De cuatro? Los otros tres están posicionales, están en posición de fuera de juego, pero no intervienen en la jugada. Claro, y saliéndose. Y el que hay que ver es si Juanfran, cuando le pasan el balón, que no hemos tenido una buena imagen, está fuera de juego. Yo creo que Juanfran no estaba. Yo creo que Juanfran no está en fuera de juego. Yo creo que Juanfran no. Claro, a mí me da que llegan los jugadores de Zaragoza saliéndose con los del Madrid y él va entrando. Exactamente. Eso es lo que hace falta ver porque no lo vimos. Vimos los tres, pero Juanfran yo creo que no. A mí me parecía, pero bueno, vamos a esperar una repetición y salimos de duda. Vamos a llegar a las ocho, la ronda informativa. Por cierto, hoy a las nueve y media es el sorteo extraordinario de este cupón de la once. Un cupón, 11 millones. Así que... Dos cupones, 22 millones. Tres cupones, 33 millones. Cuatro cupones, 44 millones. Sin la actualidad de información. Cinco cupones, 55 millones. No lo permite. Bueno, ya sé el cupón y ya... A las nueve y media daremos el sorteo del cupón. Son las ocho, ronda informativa. La ronda de Carrusel Deportivo con el cupón de la once. De lunes a jueves, 33.000 euros al cupón y un superpremio de 300.000 euros. Cupón diario de la once. La ilusión se cumple. Abrimos ronda, primera división en Madrid-Manalo. Media hora de partido, Real Madrid 1, Marco Portillo, Zaragoza 0. Segunda división terminó, Recreativa de Huelva 2, Getafe 0. Abrimos ronda en Algeciras, Jesús. 26 y medio. Segunda parte, Algeciras 1, Alavés 2. En Vallecas, 24 minutos de la segunda parte. El partido ha caído un poquito. Ya solo domina el Rayo, pero de momento Rayo Vallecano 0, Leganés 0. Media hora de la segunda parte. En Valencia, Levante 1, Tenerife 0. Liga CB de baloncesto. Abrimos ronda informativa en Murcia, José Antonio. 8 minutos, 6 segundos para llegar al final del tercer cuarto. Polaris, Murcia 45, Etosa, Alicante 50. En Vitoria 3, 12 para llegar al descanso. Tau 32, Caja San Fernando 34. Igualadísimo desde el comienzo del partido en el pabellón de la Fuente de San Luis. Quedan 5 minutos 53 segundos para llegar al descanso. Pamesa, Valencia 26, Forum Valladolid 24. La ronda informativa de Carusel Deportivo con la suerte de la 11. El cupón diario de lunes a jueves. El viernes el cuponazo. Y los domingos supercupón fin de semana. Y hoy el sorteo extraordinario de primavera. El cupón de la 11 todos los días toca. Activar la luneta térmica trasera del vehículo incrementa el consumo de combustible entre un 3 y un 5%. Por eso, según el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, hay que encenderla cuando el cristal está empañado, pero desconectarla cuando ya está limpio. También aumenta el consumo si arrancamos el coche un rato antes de empezar a circular. Esto antiguamente era necesario para calentar el motor, pero hoy en día los coches son de inyección y no lo necesitan. No derroches combustible y ahorra contaminación. Tú conduces, tú decides. Dirección General de Tráfico. Le recuerdo 8 y 3 minutos que estamos a la espera de la comparecencia del ministro del Interior, Ángel Aceves. Así que en cualquier momento cortaremos el fútbol al que regresamos. Minuto 31, con la victoria del Madrid 1-0. ¿Va reaccionando el Zaragoza, Manolo? No, yo la verdad, aunque ahora lo ha intentado, pero yo creo que lo intenta como lo ha hecho en el principio de partido, con su fórmula. Una fórmula que no creo que le haga mucho daño al Madrid, con balones largos para intentar a ver si Villa es capaz de sorprenderles o con pelotazos desde lejos. Así me parece que es difícil sorprender sobre todo al Madrid. Salvo que se la quiten a cambiaso muy cerca, ¿verdad? Espera, espera, que llega Villa, que nos va a callar. Aguanta Villa, la quiere poner atrás, pero Pavón le cierra. Digo que es difícil sorprenderle porque Villa es rapidísimo, pero Juan, señor, Pavón y Raúl Bravo también son muy rápidos. Sí, sí, sí. Vamos a ver, el Zaragoza es un equipo que, bueno, tiene una cierta consistencia defensiva, muchas veces que lo veo, y es un equipo que tiene muchos problemas en cuanto al toque de balón, a no ser de que Villa o Dani se incorporen. ¡Espera, Toledo remata! ¡Gol! 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 ¡El Zaragoza! ¡Sacó desde la izquierda Cani! ¡Puso el balón al segundo palo! Toledo más solo que la una, remató picando al palo opuesto donde estaba Michel, que tengo la sensación que al querer despejarse resbala, y la bola se cuela dentro. ¡Marca el Zaragoza! ¡Marca Toledo! Bueno... ¡Banquillo Romero! Bueno, pues prácticamente yo creo que no se lo esperaba ni el técnico del Zaragoza, Víctor Muñoz, todavía le duraba el rebote por el gol de Portillo, y llegó el regalo de toda la defensa del Real Madrid, no estuvo afortunado tampoco el portero Iker Casillas, por primera vez, desde que comenzó el partido, prácticamente 33 minutos de juego, saltó Carlos Queiroz del banquillo local, intentó pedirle un poquito más de fuerza a sus jugadores, pero el relax, Paco, en los futbolistas del Madrid era bien. No, mal todo, mal cerrado el segundo palo, mal medido Casillas, pero el más desafortunado, y mira que el otro día fue el mejor, Michel. ¿Sabes lo que le ha pasado? De pie, le dan el cuerpo. No, pero ¿sabes lo que le ha pasado? Que era ir él a despejarlo. A despejar el balón, y han visto que se le ha levantado el cep, los tacos no lo han sujetado, y se ha comido el bote. A mí me da la sensación que se había escurrido, pero la sensación que tengo es que le ha ido a morder al balón, y precisamente ha perdido el equilibrio y se ha venido para atrás. La parte, Manolo, la defensa del Madrid está, pero vamos, no estaba ninguno colocado en ningún sitio, todos mal, todos. A todo esto, José Francisco, ¿ha visto alguna repetición ya definitiva? No, no lo han puesto todavía. Bueno, 8 y 5, 1-1 en el Bernabéu. Importado directamente desde México, llega Carrusel Deportivo y a España, ¡Coronita! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! La rubita, suavecita, fresquita, así es Coronita, con una rodajita de limón, ya verás qué buena. La auténtica cerveza mexicana. ¡Coronita! 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 Aprovechamos también para saludar a los oyentes que tenemos en México, que nos siguen a través de Estadio W. Hoy van a dar esta retransmisión deportiva e informativa. Javier Casal. Sí, como decíamos antes, al menos 5 personas, 3 árabes y 2 hindúes han sido detenidos en Madrid. Importante operación contra el terrorismo islámico radical. ¿Tenemos algún dato más, Javier Álvarez? Buenas tardes. La policía, como nos acaban de confirmar, ha detenido a 5 sospechosos de los atentados del jueves. Según fuentes de la investigación, se trata de 2 ciudadanos de nacionalidad hindú y 3 ciudadanos árabes. No son de ETA, nos dicen las fuentes policiales y judiciales, consultadas por la cadena SER, ni simpatizantes, pero sí están vinculados con el atentado, con la logística. Uno de ellos, incluso, podría tener relación directa con la compra o con la adquisición ilegal de los teléfonos móviles utilizados para detonar las mochilas con las bombas. Además, la policía cuenta ya con una evidencia absolutamente relevante sobre la procedencia y origen de la cinta cassette encontrada en la furgoneta de Alcalá de Henares. Según fuentes conocedoras de esta pesquisa, la cinta tiene su origen en Egipto. Fue probablemente comprada en su capital y trasladada hasta España por alguno de los integrantes del comando que actuó en Madrid. Las fuentes consultadas confirman, con este nuevo dato, la evidencia de que los atentados fueron diseñados y perpetrados por elementos radicales islámicos y no por ETA. Insistimos que hoy la cadena SER ya les contaba en hora 14 que la principal línea de investigación que estaban manejando en el Centro Nacional de Inteligencia apuntaba hacia grupos islámicos. Noticia que desmentía a los pocos minutos el director del CENAI, Jorge Descayar. Además, a esta hora estamos pendientes de la intervención del ministro del Interior de Ángel Aceves que creo todavía no se ha producido en aterradillos. No, la rueda de prensa del ministro Aceves está a punto de empezar. Dice su equipo que hay novedades sobre el camino que a partir de este momento toma la investigación en la línea de lo que acaba adelantar hace unos momentos la cadena SER con esas cinco detenciones, tres ciudadanos árabes y dos hindúes. Nos quedamos, por tanto, a la espera de esta comparecencia que está a punto de empezar. Y que cuanto comience contará en directo la cadena SER, Paco. Bueno, pues aunque el juicio moral que nos merecen los atentados y el dolor es el mismo sea quien sea, yo creo que todos hoy necesitábamos saber de verdad quiénes son los culpables. Parece que se van aclarando las cuestiones. Esperamos también, necesitamos también las explicaciones del ministro de Interior, así que en cualquier momento que los servicios informativos de la SER nos lo pidan volveremos a escuchar al ministro. Ahora volvemos al Bernabéu. Estamos en el 36, empate a uno. El Madrid ha reaccionado con una clara ocasión de gol, Manolo. Sí, y además yo creo que es falta clarísima de Zidane a Rebosio que la agarra por detrás cuando Solari llega a rematar. Yo sé, José Francisco, si tampoco se verá eso en la tele, pero tengo la sensación que Rebosio va a despejar y le agarra a Zidane por detrás a la Inés. Sinceramente no se ha visto la agarra. No se ha visto falta, ¿eh, Manolo? Bueno, yo te digo lo que yo veo en aquí. Lo que yo veo en aquí. Yo además creo, además, por cierto, Rebosio no sé si lo ha visto Romero, se ha vuelto loco cuando la falta. Sí, para mí tampoco es falta, pero lo cierto es que Rebosio se ha vuelto absolutamente loco porque pedía agarrón de Zinedine Zidane. Ahí está la pelota que la cuelga Cani, Cani va a jugar para Galetti, toca de cabeza a Galetti, llega Beccan en la ayuda y el cuero que va directamente a los dominios de Roberto Carlos. Es increíble el daño que le hace al Madrid un balón cruzado desde una banda a la otra por arriba, ¿eh? Es que siempre les pilla descolocado, yo no sé qué les pasa en la defensa, pero le hace mucho daño. Fue mucha concentración contra el Bayern, ya dos días seguidos concentrándonos en los cómics. No, pero Paco, ese es un mal que tiene el Madrid desde hace mucho tiempo, ¿eh? Cualquier balón que vaya por arriba le crea unos problemas tremendos, Pero tremendos. Esos jugadores que en su mayoría han nacido para tener el balón en los pies. Yo creo que le hace daño a todos los equipos. No, no, no. Viene verdad. A todos los equipos. Yo creo que es muy difícil. Hay gente que va bien de cabeza que va al balón, pero yo creo que últimamente esa tendencia de que cuando viene un balón por arriba hay que buscar al contrario, no sé, pero el caso es que al Madrid dos balones centrados, dos balones con problemas. Es que Paco, Poli de los cuatro de atrás quitando un poquito a Pavón, el resto ni uno va bien por arriba. Es que son defensas pero también por arriba. Pero Pavón está tosiendo, ¿eh? Sí, es que lleva 15 días un poco chungo. El otro día también se quedó fuera y, pero bueno, no tenía fiebre. El otro día fue decisión técnica pero aún así él estaba en el manguillo estaba un poco chungo y es que está tosiendo porque está tocado. Zidane para Michel y fuera el juego de Michel, ¿no? Sí, sí, claro. Fuera el juego de Michel ha marcado el juego de línea. En esta ocasión Lainez que entrega la pelota con tranquilidad para Milito. Pasan los minutos y estamos ya en el 38 de partido de esta primera parte. Recuerden, empata uno Portillo para el Madrid. Toledo para el conjunto maño. La bola que la tiene Cuartero entregando con Galetti. Galetti para Cuartero. El Madrid hoy será también porque hay muchos chavales presionan mucho más arriba, ¿eh? Hoy sí que tratan de presionar y morder. Mira, mira, ahí están intentando presionar aguantando la pelota Galetti. Galetti gira sobre sí mismo. Falta de sol. Ahora, al Zaragoza le cuesta mucho sacar la pelota, ¿eh, Juan? Le cuesta muchísimo el Zaragoza. Sí, sí, ese es el verdadero problema que tiene Zaragoza. Un segundito porque va a empezar la rueda de prensa me parece, Javier Casar. Sí, ahora mismo va a comenzar esa intervención de Ángela Céves en la Tarradillos. Y comienza ya esta comparecencia con novedades que pueden aclarar estos más de dos días de hipótesis. Adelante. No tenemos ahora mismo sonido. Lo vamos a intentar directamente desde la televisión aquí en los estudios centrales para escuchar a Ángela Céves, ministro del Interior, que empieza su comparecencia ya. Ocho de la tarde y once minutos. Hace quince minutos la cadena se les ha informado de cinco detenciones, dos hindúes y tres árabes detenidos por la policía por los atentados del pasado jueves en Madrid. En el Ministerio del Interior está compareciendo ya Ángela Céves y no podemos recibir ahora mismo ese sonido. Así que en un instante vamos a saber ya. ...de nacionalidad hindú y hay otros dos españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración. Todos ellos por una presunta implicación en la venta y falsificación del móvil y tarjeta que se encontraron en el bolso que no llegó a explosionar. Todo ello se está realizando por orden del respectivo juez de la Audiencia Nacional y es una operación abierta que no ha hecho más que empezar. En estos momentos se está procediendo también al registro de varios inmuebles y de varios domicilios y por tanto hay que tener mucha prudencia y mucha cautela. Insisto, todo se está haciendo bajo orden e instrucción del juez de la Audiencia Nacional y es una investigación que acaba de comenzar aunque efectivamente ya ha tenido frutos tan importantes como este. Es decir, que 60 horas después de cometido el brutal atentado ya tenemos cinco detenciones aunque insisto con todas las cautelas del caso. Como siempre toda la información disponible se les irá facilitando y en este momento hay que felicitar y agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al Cuerpo Nacional de Policía el magnífico trabajo que están realizando en esta investigación y que, bueno, pues comienza a dar sus frutos. Insisto, es el inicio de la investigación pero desde luego abre una vía muy importante para avanzar. Esto nos permite ratificarnos en lo que les decía esta mañana y les dije desde el primer día. No me cabe ninguna duda que, dada la profesionalidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, los responsables del atentado terrorista criminal serán detenidos y pagarán sus culpas y pagarán su responsabilidad cumpliendo íntegramente sus condenas. Han realizado una acción terrible contra nuestra democracia, contra nuestra convivencia pero los responsables de garantizarla están trabajando con una enorme eficacia y por eso insisto como les decía esta mañana confianza de todos los ciudadanos, confianza del gobierno y el máximo respaldo porque la investigación avanza en una buena dirección. Estoy a su disposición. Comenzar a la ronda de preguntas al ministro del Interior Ángel Ángel. Sí, han sido detenidos en Madrid todos han sido detenidos en Madrid en distintas zonas de Madrid en estos momentos les he dicho exactamente por lo que han sido detenidos ahora se procederá a su interrogatorio a la toma de declaración y a recibir la información que tengan que producir y bueno con eso veremos los resultados que ofrece pero la detención ha sido por la presunta venta y falsificación del móvil y de la tarjeta que posteriormente se encontró en la bolsa de los explosivos relacionados con el móvil y por tanto ahora tenemos que ver hasta qué grado y no podemos avanzar en este momento ningún resultado por eso les pedía toda la prudencia y toda la cautela porque son detenciones de una investigación que comienza y que bueno les hago pública por el compromiso de transparencia y de que todos los ciudadanos españoles vayan conociendo los avances que en esta materia se están produciendo y se están llevando a cabo es esta tarde las detenciones y por eso les doy la información pero insisto con mucha cautela y con toda la prudencia necesaria porque bueno ahora tenemos que ver y el juez tendrá que ver y la policía cuáles son las consecuencias de estas detenciones y el que tenga que determinar en su caso las responsabilidades Yo creo que no debemos descartar nada como hemos hecho desde el momento en el que a la policía le damos la instrucción de continuar por todas las vías posibles y por las dos que eran tenían indicios para poder investigar por tanto yo creo que no se debe descartar nada la policía va a seguir trabajando y va a seguir investigando en todas las vías esta efectivamente abre una importante vía de investigación y por supuesto se va a proseguir con toda la intensidad con toda la rapidez con todo el trabajo y con toda la profesionalidad y eficacia que está acreditando los miembros del cuerpo nacional de policía que están llevando a cabo y que son los máximos responsables de esta investigación y que insisto hay que felicitarles y les felicito de manera muy expresa yo creo que es pronto todavía para establecer esas esas vinculaciones alguno podría tener relación con grupos extremistas marroquíes pero son todavía muy pronto para establecer la determinación precisa de ese grado y de esa vinculación yo creo que es bueno que ahora esperemos y tengamos prudencia cuando tengamos datos constatados se los iremos facilitando a ver ¿qué repeso la primera línea de investigación? es decir ahora mismo sigue siendo el principal presunto de los retornos del jueves le acabo de contestar hay una línea de investigación que está dando resultados y esta es la línea con la que se va a continuar trabajando con toda intensidad no se descarta ninguna no se abandona ninguna pero en este momento esta es la vía en la que se está investigando y la que está produciendo avances le he contestado le he ido contestando cada momento prácticamente casi cada mañana cada tarde cómo iba evolucionando y avanzando la investigación y lo que consideraban los responsables debían de ser las prioridades de la misma en un primer momento por razones evidentes que ya he explicado suficientemente la prioridad en España es la organización terrorista ETA inmediatamente en cuanto aparece esa misma tarde el indicio de una cinta en árabe se da la instrucción y comienza una investigación con toda intensidad hacia cualquier grupo que pudiese tener relación con el islamismo radical y ahora se produce otro acontecimiento esta tarde fruto de las investigaciones como consecuencia de lo que también comparecí ayer para explicarles que es el hallazgo de una bolsa con los explosivos eso nos abrió una vía de investigación se lo dije ayer por la tarde que ha tenido consecuencias tan rápidas y tan eficaces como esta y por tanto me parece que se está llevando una magnífica investigación policial que hay que reconocer y que hay que agradecer y que estoy seguro que el conjunto de los ciudadanos españoles reconocen y agradecen la eficacia demostrada por nuestra policía que en muy poquitas horas ya ha tenido unos primeros resultados porque han transcurrido 60 horas y ya tenemos resultados en una vía de investigación con la cautela de los resultados que pueda tener definitivos pero hay una buena vía de investigación e insisto con resultados que demuestran la capacidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y el empeño de resolver este asunto cuanto antes y poner a los responsables a disposición de la justicia para que cumplan sus condenas es la defensa de los derechos y de las libertades frente al ataque más brutal que es el que proviene de ese atentado terrorista Sí, porque cinco están detenidos y los otros dos solo han sido citados para tomarles de declaración y en este momento no está prevista salvo que haya alguna aportación distinta del resultado de la misma la detención de los mismos Perdón, no me ha quedado claro la respuesta que le ha pasado ¿se puede afirmar entonces que según el Ministerio del Interior o el Ministerio del Interior ahora mismo las dos vías ETA o un grupo terrorista islámico comparten prioridad están 50-50 o una más que otra podría decir sí, no o mínimo Pero mire, no pretenderá usted que yo le dé un porcentaje Bueno, pues en estos momentos me ratifico en lo que acabo de decir hay una línea de investigación muy buena se la estoy contando y esa es la dirección en la que está avanzando esta investigación y no se descarta ninguna otra y no se renuncia a ninguna otra vía de investigación ni de conexiones ni de investigaciones internacionales ni de cooperación internacional Hasta este momento se han producido estas detenciones y veremos cuáles son las consecuencias y a dónde nos llevan estas detenciones Vienen relacionadas con lo que he dicho hasta este momento el móvil el teléfono móvil y la tarjeta y a partir de este de este momento iremos viendo y confiando en las fuerzas y cuerpos de la ciudad que irán esclareciendo el resto de la investigación ¿Perdón? ¿Perdón? Esta es una investigación que está realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad española estas detenciones y por orden de la audiencia nacional y todo bajo la autorización la investigación y el impulso judicial y por lo tanto aunque hay colaboración internacional en el conjunto de la investigación pero estas detenciones se han realizado por miembros del cuerpo nacional de policía español Yo creo que en esto tenemos que tener prudencia de lo que son estrictamente temas policiales y que pueden afectar a la investigación comprenderán ustedes que en esos detalles que son puramente técnicos de la investigación pues tengamos la prudencia necesaria Es cierto que hay una investigación en esa dirección hay un testigo que dice que vio a tres personas encapuchadas o con su rostro tapado por bufandas por capuchas y lógicamente esa es una de las vías de investigación No, no, no no lo sabemos creo que en este momento lo que les he contado es la información de la que disponemos se ha producido la detención esta tarde y por lo tanto en estos momentos tiene que comenzar las de la toma de declaración y por tanto yo creo que eso tenemos que esperar cuando tengamos información créanme que como estamos haciendo se la vayamos se la iremos facilitando No, no todas en Madrid No, no son estas detenciones y todas se han producido en Madrid Yo creo que los detalles según vayan avanzando en la investigación se los podremos ir facilitando en estos momentos como decía de los cinco conocemos sus nacionalidades estaban por supuesto al haber sido detenidos en España ahora la situación legal que tenían en España ahora habrá que determinarla Gracias Pues acabamos de finalizar la intervención la comparecencia en el Ministerio del Interior de Ángela Cedes vamos a recordar los datos en aterradillo son tres marroquíes y dos indios detenidos y dos españoles de origen indio que están siendo interrogados ¿verdad? Sí, exactamente lo que adelantaba la cadena CER cinco detenciones todas en Madrid tres de ciudadanos marroquíes dos ciudadanos hindúes y dos españoles de origen hindú que solo han sido citados para declarar por la presunta venta y falsificación del teléfono móvil encontrado en la bolsa que llegó a la comisaría del puente de Vallecas el ministro Cedes no nos ha confirmado si estos detenidos tienen relación alguna con los que cometieron el atentado de Casablanca dice que es pronto para saber esto y que no nos adelantemos que la información se está dando puntualmente como hasta ahora Cedes insiste en que no se sabe si son autores del atentado e insiste en no descartar la opción de que ETA haya colaborado en el aire quedan muchas cosas que Interior todavía hay confirmado por ejemplo de dónde viene la carga o el contenido de esa cinta que se encontró en la furgoneta Gracias Ana Terradillos insistimos que hoy la cadena SER ya les contaba que la principal línea de investigación que estaban manejando los servicios de inteligencia apuntaban precisamente hacia grupos islámicos noticia que desmentía a los pocos minutos el director del CNI Jorge Dezcayar Paco Gracias Javier La cadena SER anuncia de forma inmediata un especial informativo a partir de las 9 y media Si por supuesto hay cualquier noticia desde aquí hasta entonces dentro de lo que nos queda de esta edición tan extraña de Carrusel Deportivo volveremos inmediatamente con los informativos de la SER pero a partir de las 9 y media la conclusión del partido en el Bernabéu partido que está ya en descanso con el empate a uno entre el Real Madrid y el Zaragoza comenzará una programación especial en la sintonía de la SER ante estos detalles adelantados por nuestros compañeros y confirmados ahora mismo por el ministro del Interior Ángel Aceves y bueno aquí uno que es un ciudadano más pues la verdad se encuentra bastante satisfecho de que los miembros y fuerzas de la fuerza de seguridad del Estado hayan hecho su trabajo tan rápidamente 5 detenidos ya 3 marroquíes y 2 indios y 2 españoles de origen indio están siendo interrogados y en lo profesional uno se encuentra muy orgulloso de trabajar con los compañeros de los servicios informativos de la cadena SER porque créannos que no lo han pasado bien cuando desde primera hora de la tarde fuentes del CNI les informaban de que al 99% la investigación iba ya en torno al extremismo islámico y de repente a las 5 de la tarde el director de este centro nacional de inteligencia sale a desmentir a la cadena SER pues estamos muy orgullosos de que con la bandera de la verdad hayan sido los primeros en informar a los españoles y a los compañeros de los servicios informativos repito a las 9 y media empieza la programación especial en la SER con ese especial informativo después de lo que acabamos de escuchar todo apunta ya al extremismo islámico como los autores de la masacre en Madrid del pasado jueves son las 8 de la tarde y 26 minutos enseguida situamos toda la actualidad deportiva para ir dando paso ya a los compañeros de informativos Carrusel Deportivo Cadena SER Radio Madrid Cadena SER la credibilidad del número 1 14 de marzo la hora de los ciudadanos y la hora de la dignidad programa especial elecciones en la cadena SER con el sondeo electoral del instituto opina a las 8 en punto de la tarde con Iñaki Gabilondo y el análisis de Josep Ramoneda Antón Lozada y Fernando Fernández especial elecciones 2004 este domingo a partir de las 8 menos cuarto de la tarde 14 de marzo la hora del voto porque si algo pasa está la SER Carrusel Deportivo Cadena SER en fútbol bueno por cierto ni que decir tiene que a partir de las 9 y media cuando empieces especial informativo en la SER seguiremos informándoles ya de vez en cuando de lo que vaya pasando en el otro partido de primera edición adelantado a esta jornada que es el partido que justo a esa hora comenzará en Anoeta el que transmite las autonómicas entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid en Fútbol Lico confirmamos ese descanso del Bernabéu no sé si Manolo debíamos de contar algo más de esos últimos minutos del Madrid 1 Zaragoza 1 pues me parece que poco y de segunda división vamos ya por los finales partidos que empezaron a las 6 y media terminó en Vallecas Seri terminó el partido en Vallecas 0-0 si no hay ocasiones es muy difícil que haya goles y este punto no le vale demasiado a ninguno de los dos equipos si acaso al leganés que ha jugado 50 minutos con un hombre menos los mejores Pablo Sanz en el rayo Alessandría el central en el club deportivo leganés unos 7.500 espectadores el árbitro García Delgado ha estado bien y lo que más me ha gustado a mí ha sido la elección del pueblo de Vallecas al terrorismo 32 puntos tienen ahora el rayo y el leganés están justo por encima de los 4 de la zona de descenso les aventajan en 2 puntos o sea que por ejemplo mañana Tenerife o Almería ganando bueno el Tenerife va perdiendo ahora mismo se podrían salir de esa zona de descenso ha terminado en Algeciras el Algeciras a la vez Jesús finalizó el partido Paco 1-2 para el Deportivo a la vez valen los goles de Buco y de Lucas que fue el mejor de su equipo por parte algecirista destacar la labor de Aitor Santos el Deportivo a la vez que pone en la puntilla un Algeciras que huele más que nunca a segunda división B presenciaron el partido en el nuevo mirador unas 3.500 personas el colegiado del encuentro el madrileño Martínez y Nejosa bien 42 puntos tiene el Alavés que empata en la cuarta plaza con el Getafe con 21 se queda último el Algeciras y en Valencia terminó el Levante Tenerife José Manuel Segarra terminó el partido un encuentro que podía haber finalizado en el minuto 6 en el que llegaba el gol de Jofre porque a partir de entonces casi nada de nada el Levante momentáneamente se coloca segundo en la segunda división el Tenerife sigue con más fuerza en los puestos de descenso a la segunda división B por cierto Paco Valencia sigue demostrando ser por estos días madrileña gracias Segarra el Levante sí es con 48 puntos el segundo clasificado ahora mismo con un partido más adelantado al Numancia y se acerca a tan solo un punto del Sporting se aleja a su vez del Getafe del cuarto clasificado al que adelanta en 6 puntos el Tenerife se queda cuarto por la cola con 30 puntos son las 8 y media como alguno de estos partidos entraba en la Quiniela antes de la ronda vamos a hacer un repaso a cómo está la Quiniela de la jornada la Quiniela de la jornada en Carrusel Deportivo con el sabor de un blanco extraordinario se llama Marina Alta nació en el Mediterráneo Marina Alta de Bodegas Bocopa el blanco de España el blanco de Europa pues ya tenemos un signo definitivo en la Quiniela de la jornada en la casilla 12 Algeciras a la vez 2 y por ahora el Real Madrid 1 Zaragoza 1 y a las 8 y media debe estar a punto de empezar el poliejido Ciudad de Murcia que entra en la casilla número 13 de la Quiniela descorcha una botella de Marina Alta y brinda con un blanco muy especial con todo el sabor del sol mediterráneo y de la brisa marinera en tu casa en tu mesa en tu restaurante Marina Alta de Bodegas Bocopa el blanco de España el blanco de Europa recuerden la cadena SER lo adelantaba desde primera hora de la tarde las investigaciones ya seguían solo la línea del extremismo islámico a las 8 menos 7 minutos exactamente avanzábamos la detención de 5 presuntos implicados en el atentado en los atentados del jueves en Madrid tres marroquíes y dos indios también están siendo interrogados ahora mismo dos españoles de origen indio pasadas las 8 y 11 minutos de la tarde así ha sido todos los extremos han sido confirmados por el ministro de interior Ángel Aceves nos queda una hora para que empiece el especial informativo de la SER así que vamos a ir tratando de centrarnos más o menos en el fútbol y tratando de hacer nuestro trabajo lo más dignamente que podamos algo que contar repito Manolo en el Bernabéu de lo que ha sido el tramo final de la primera parte de ese empate a uno entre el Madrid y el Zaragoza pues nada más Paco que yo sinceramente creo que la gente está enganchada a la radio ahora mismo y que el partido pues evidentemente sigue con empate a uno gol de Portillo gol de Toledo por cierto Portillo le ha dedicado al cielo el gol y también Toledo ha mirado hacia arriba y ha señalado con los dedos y decirte solamente una cosa que todos los que estamos aquí nos sentimos orgullosos de tener esos compañeros en la cadena SER que luchan por la libertad de expresión y creo que toda la gente que está en el Bernabéu también está con ellos sí señor el resumen de la primera parte no sé si quieren decir algo Juan señor o Poli Rincón el Madrid ha tirado cuatro veces a la puerta el Zaragoza dos dos veces fuera el Madrid tres veces fuera el Zaragoza el Madrid ha llegado el triple 18 a 6 al área rival faltas poquitas los dos cinco el Madrid y seis de Zaragoza y en córner el Madrid sacó el doble cuatro a dos Poli o Juan queréis decir algo de la primera parte Juan sí bueno pues por mi parte decir que el Zaragoza es el mismo de las últimas jornadas está teniendo esos golpes de suerte cuando no es porque le expulsan uno del equipo contrario es porque tiene un gol que viene precedido de varios fallos que tiene problemas en la transición en el fútbol de ataque salvo cuando se incorpora no se acercan al medio campo tanto Dani o Movilla perdón Ovilla y bueno pues al Madrid la diferencia que noto es pues que está presionando lo que es inusual en él en una zona mucho más adelantada y que eso yo no sé si conoce los problemas que tiene el Zaragoza para sacar el balón o viene precedido por esa inclusión de jugadores que no han tenido partidos en el Real Madrid y que están favoreciendo pues ese fútbol de presión y que en algún momento le ha dado un susto al Real Zaragoza acaba de empezar la segunda parte confirmamos Antonio Romero desde abajo si hay algún cambio en algún equipo perdona Paco no ha habido cambios en el Real Madrid tampoco en el Zaragoza en el Zaragoza me parece que sí creo que ha entrado sabio bueno tampoco es el día tampoco es el día pero hay gente que tampoco entiende demasiado bien que la información se ve como se tiene que dar ha entrado sabio por Dani son las 8 y 34 con 4 de retraso vamos a recordar todos los marcadores de esta jornada deportiva la ronda informativa de Carrosal Deportivo con la suerte la suerte tiene un nombre el cupón de la 11 con el cupón de la 11 la ilusión se cumple en primera división abrimos ronda en Madrid Manolo en Madrid estamos primer minuto de la segunda parte sabio por Dani Real Madrid 1 marcó por Tillo Zaragoza 1 empató Toledo en segunda división terminaron Recreativo de Huelva 2 Getafe 0 Algeciras 1 Alavés 2 Rayo Vallecano 0 Leganes 0 Levante 1 Tenerife 0 y en el ejido Poli Ejido Ciudad de Murcia Pepe buenas noches desde Santo Domingo también jornada de luto minuto de silencio ha sido impresionante el respeto evidentemente a las víctimas del acto terrorista llevamos dos minutos de partido Poli Ejido 0 Ciudad de Murcia 0 Vamos a cambiar de balón cogemos el grande de la Liga 7 de Murcia abrimos ronda José Antonio Se apriete el marcador en el palacio de deportes de Murcia Polaris Murcia 73 Etos Alicante 75 quedan 4 minutos 40 segundos 7-3 7-5 dos arriba Letos Alicante volvemos a Vitoria En Vitoria 3-49 para el final del tercer cuarto Tau 53 Caja San Fernando 49 En el pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia quedan 9 minutos y 18 segundos para que concluya el tercer cuarto ya se ha escapado Pamesa que gana de 13 Pamesa Valencia 48 Forum Valladolid 35 Recuerdo en marcha la segunda etapa del Rally de México Carlos Sainz va ahora segundo porque ha sido descalificado no ha abandonado Sebastián Loeb el francés que iba líder o sea que el líder es ahora mismo Marco Martín el estonio y a 9 segundos segundo está Carlos Sainz pero está en marcha todavía esta segunda etapa en Balomano partido de ida semifinal de Recopa el Balomano Valladolid ha ganado solo por 2 Al Gorengi Belenje o Al Gorengi Belenie y en hockey final del Preolímpico de Hockey Yerba en Madrid por un gol de oro en la prórroga por lo tanto Holanda le ganó 2-1 a España La ronda informativa de Carrusel Deportivo con el cupón de la 11 el que todos los días toca me parece que va a entrar Guti Romero está calentando está calentando Guti está calentando Borja está calentando el portugués Luis Figo está calentando bajo las órdenes de Di Salvo y yo creo que de momento por lo menos no tiene intención de hacer ningún cambio Carlos Giro bueno pues vamos a ver la segunda parte de este nuestro partido de la jornada partida de la jornada Carrusel Deportivo un partido que viene cargadito de novedades entre ellas el nuevo Renault Master nuevo Renault Master entre profesionales dale Manolo bueno pues ha comenzado la segunda parte de esta Villa que quiere apurar línea fondo centro el segundo palo tiene Casillas que bloca el balón ya saca la pelota en banda derecha que buenas cosas tiene Villa es un delantero que además tiene aparte de tener gol tiene movilidad sabe desmarcarse muy bien y además tiene una habilidad muy buena para hacer cosas en un sitio y además recuerda Juan que al principio de temporada tuvo problemas de cara a portería porque el hombre salió unos goles de esos que dicen madre mía pero mira es uno de esos futbolistas que quiere cualquier entrenador que quiere cualquier afición que quiere cualquier club ¿por qué? porque lo que transmite es una implicación absoluta y eso es lo que gusta te puede salir bien te puede salir mal pero estás ahí en el ojo de Huracán estás porque te lo ganas y estás porque has hecho el esfuerzo para estar en ese sitio el balón que ya lo juega Roberto Carlos los tiene la pelota en el círculo central enfrente de él está Galetti apertura en mandijera para Zinedine Zidane que viene a pedirla empate a uno en el marcador ahí está Zidane quiere hacer un recorte se mete por dentro mete la pierna Galetti qué bueno autopase se hizo Zidane se lleva la bola pero Cuartero arrastra rebaña y toca la bola saque de banda creo que el Madrid va a apretar me da a mí la sensación en este segundo tiempo sí yo creo que quiere matar el partido ante Roberto Carlos de Rosca balón que queda muerto Cuartero que lo quiere sacar ojo que se complica pero le salió bien sale Cuartero conduciendo la pelota dejando para Sabio Sabio de primeras abriendo a Poncio Poncio toca en banda el cuero que va para Galetti frena a Galetti que se le vaya la bola vuelve a tocar para Poncio Poncio entre líneas para Cuartero pone el pecho el cuerpo Cuartero Manolo perdona van los dos medios centros a presionar en la línea de tres cuartos del Zaragoza es que en cuanto la línea de balón pase por encima de ellos dos ya no tiene nadie en Madrid eso si la defensa está adelantada como ahora no está mal que presione el Madrid porque además ha dicho una cosa Juan Señor que verdad el Zaragoza para elaborar le cuesta mucho y encima le presiona Juan Tabiamar si si es indudablemente que ese es el el problema que está teniendo y eso que ha entrado una dinámica de victorias y vamos eso te da una moral una confianza enorme pero lo que está claro es que le cuesta le cuesta muchísimo ahí está Roberto Carlos quería progresar se quedó la pelota atrás cuartero que le da salida por dentro vuelve a tocar la pelota para Zinedine Zidane en la corona del área grande mete la pierna Poncio bola que va para Zidane ahora repliega mucho el Zaragoza Zidane que mete la salida de Michel en banda Michel la quiere poner de primera saca como puede Toledo y la bola que va para Mo Villa ojo la contra del Zaragoza 3 para 3 Mo Villa con la pelota tira el desmarque Sabio que gol Mo Villa ahora balón directamente a las manos de Iker Casella Manolo ¿dónde se ha situado Cani? Cani igual igual no Sabio si si Sabio en el lado de Sabio juega de Dan para que la gente lo entienda ahí está el balón Villa que aguanta se la pide entre líneas aguanta Villa se lleva la pelota ojo eh falta de pabón o no yo creo que le puede haber tocado pabón pues no ha pitado nada parece que le ha tocado pues si le toca ¿de qué color es? pues hombre no estaba en disposición de irse amarillita porque se iba solo claro ¿cómo? que no estaba en disposición todavía de salir a jugada evidente de gol no que no iba el balón controlado pero se iba solo o sea amarillita por lo menos sí sí amarilla sí balón que va en banda balón que va en banda derecha a favor por cierto que no se vio nada José Francisco de las dos jugadas polémicas del partido todavía no nos han puesto una repetición que pueda determinar si Juan Fran estaba fuera de juego cuando recibe el pase esta sí es falta mira la acaban de repetir ahora esa es la de Villa sí esa es la de Villa que era pelota que vuelva a jugar Pavón a favor del Real Madrid saque de banda pondrá la pelota en movimiento Michel Salgado también calienta Figo decías ¿no Romero? sí calienta Figo calienta Guti calienta Borja dos de los que van a ser titulares el próximo miércoles y yo no sé si al final Queiroz les dará un ratito de juego para intentar certificar el resultado vamos a ver porque pondrá la pelota en movimiento el Real Madrid empata uno en el marcador pasando los minutos recuerden en esta segunda mitad ha habido tan solo un cambio en el partido Sabio entró al terreno de juego Movilla abre para el autor de gol para Toledo este toca para Sabio Sabio entre líneas quiere pisar la pelota roba Villa espera está de espaldas dice el colegiado que no pasó nada correcto cambiaso tocando para Ciudad en círculo central salido del Real Madrid por la calle en medio tocando entre líneas para Portillo el autor del gol que viene a pedirla aguanta Portillo volverá a jugar en banda para Bekan Bekan con la pelota que me parece a mí Poli que de carrito tira poco este no realmente es que no está tirando ninguno porque fíjate ha habido una jugada antes que Ciudad Juan Fran se quiere hacer un autopase con Toledo que hay al suelo nada ¿no? nada saque de puerta ¿no? sí espera que se ha podido hacer daño Romero está pidiendo el cambio está pidiendo el cambio porque se ha hecho daño creo que es tobillo izquierdo ¿no? al recortar es posible que pierda un poco el pie el del primer tiempo ¿eh? el de la jugada del primer tiempo ¿te acuerdas? en la que la primera jugada de banda derecha le pegaron ahí tuvo que ser atendido por el doctor Juan Carlos Hernández pero ahora le han dado o ha sido el solo no yo creo que ha sido al recortar de momento el árbitro ni deja entrar al doctor y a uno de los fisios del club le ha escurrido el taco ¿eh? esa es la caída en la caída cuando él se dobla el tobillo izquierdo a ver es que no he visto nada ahora ahí ahí se le dobla hay otra toma que se ve mejor bueno pues juego parado siete minutos de la segunda parte sigue el empate aún no es el de radio partida de la jornada carrusel deportivo con nuevo Renault Master entre profesionales el Master cabe de todo lo que quieras meter todo lo que necesites todo lo que Renault le ha dado la oportunidad a Ángel Gracia delegado de campo del Tarrasa de hacer unas declaraciones en una cuña deportiva nueva Renault Master ahora con 5.000 euros de ahorro entre profesionales parecía que lo que más le daría era al nariz al final que se ha debido dar contra un uy va espera que lo pega mal Lainez Rebosio evita el peligro Galetti para cuartero y ya tiraron la pelota al tapete ahí está Galetti jugando en el apoyo con cuartero salida de bola para Sabio Sabio va a intentar iniciar Cidad se mete por entrar le agarró pero da la ley de la ventaja al árbitro y al final la pita porque Cidad la había agarrado por detrás viendo que no se llevaba el balón pita la primera falta ahora el partido tiene muchas imprecisiones ahora perdona Poli si llama a Carlos Queiroz a Guti ovación del Santiago Bernabéu va a ser el primer cambio del partido imagino le daría descanso a David Beckham pero vamos a ver porque Guti puede jugar en varias posiciones lo que es el fútbol lo que es el fútbol Romero aplausos para Guti ahora o sea ahora la gente igual lo pone delantero no la gente ahora se acuerda de Guti nunca es malo si la dicha es buena hace tiempo ya el público está con Guti pero cuartero cuartero quiere iniciarla quiere poner Raul Bravo recupera para el Real Madrid la saca tocan las manos de Movilla yo creo que dice el colegiado que no yo creo que han sido manos Movilla con la bola pisa la pelota Movilla balón para Galetti y fuera de juego Galetti centra de rosca balón al segundo palo corre Michel corre Cani se queda con el balón Cani mete la pierna a Michel y al final queda banda para el Madrid yo creo que le da las manos clarísimamente pero si él interpreta que no son voluntarias no lo ha visto Paco no lo ha visto es que él está de espaldas y como Movilla está de espaldas al futbolista no lo ha visto pero las manos son claras llama también a Figo es decir que va a meter a los dos se quita ya la parte de arriba del chándal Figo va a salir Guti va a salir Figo por si acaso quiere enganchar estos tres puntitos nueve de la segunda empate a uno Jorge Evia supongo que estaremos recibiendo una mezcla extraña de mensajes hoy en el 7-6-0 era mezcla al principio pero después con todo lo que ha pasado durante la tarde la gente prácticamente se ha olvidado de manera definitiva del fútbol y nos cuentan lo que piensan sobre todo lo que está pasando gracias por mantenernos informados repiten mucho Quique de Radio Alcoy desde la distancia nos sentimos orgullosos de ser vuestros compañeros dice otro Alberto de Lorca gracias por distraernos en estos momentos tan difíciles felicidades a la serie a los cuerpos de seguridad también son muchos los oyentes que felicitan a la policía por su rápida actuación actuación policial muy bien Aceves actuación del gobierno igual a cero gracias queridos policías por hacer que esta noche podamos dormir más tranquilos Cautela pregunta uno es el jueves ahora pido dimisión por mentiroso Aceves es un mensaje de José de Nuevo Bactán y dice José de Barcelona soy culé y nunca pensé que lloraría de emoción al oír una ovación en el estadio Santiago Bernabéu Madrid estamos con vosotros 10 de la segunda 1-1 en el Bernabéu enseguida regresamos allí sabes que con el talonario Banco Hotel tienes más de 2.300 hoteles dentro y fuera de España para que celebres el día del padre con tu talonario Banco Hotel porque no te vas a una ciudad europea a Milán a Palermo a Roma a Bruselas a Cannes a Portugal 50 euros cada noche en una maravillosa habitación tú y quien tú quieras una maravillosa habitación doble 50 euros cada noche con el talonario los mejores hoteles al mejor precio talonario Banco Hotel van a llegar los cambios pero primero el ataque del Madrid Manolo bueno final de baloncesto en Murcia quien ha ganado el Murcia o el Alicante José Antonio ha ganado Alicante Polaris Murcia 76 se pasa Alicante 89 el conjunto murciano prácticamente ya en Liga LED Luz Rowe el mejor del partido 28 puntos impresionante el norteamericano un poquito de esperanza para el conjunto alicantino me confirma 7-6-89 gracias José Antonio Bernabé Manolo bueno hay error de Poncio que regala la pelota al Real Madrid entrega la bola a Juanfran la pide para Zidane ya está Figo preparado se lleva a Juanfran de balón y fuera de juego ¿no? sí pero ha pitado falta antes no pero la falta es antes y yo creo que es correcta la decisión de Puentes Leira cuando Juanfran va a tocar le pega le pega la falta el balón luego ya sale es cierto que estaban fuera de juego Bekan pero la falta es previa dos cambios en el Madrid ahí va cuando lo vea Puentes Leira ya lo señala el juez de línea va a haber el doble cambio el primero en retirarse va a ser Santi Solari castigado también al argentino con muchos minutos en los últimos partidos no ha tenido su mejor día pero ovación del Bernabéu para el argentino y el otro Juanfran es decir que tirará a Zinedine Zidane a la izquierda adelantará a Guti de enganche para que juegue Portillo en punta de ataque y Figo por Juanfran no cambia nada banda derecha por banda derecha yo interpreto además que Solari es titular en la final de copa vamos que Ronaldo no se ha recuperado está en Brasil ¿no? sí sí ya lo ha comentado Romero que se ha ido con un fisio del Madrid para allá Juan Muro y en principio aunque me falta confirmar el dato creo que viene en martes por la mañana es decir de lo bueno 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 entrenaría solo un día pero vamos evidentemente hoy ya prácticamente podemos descartar a Ronaldo bueno pues como decía anteriormente Romero ahora Guti va a ser el hombre que va a jugar por detrás de Portillo Zidane se irá a la izquierda y Beckham el encargado de ejecutar uno de barrera se ponen dos ya ¿no? se ponen dos hombres está a tres metros la barrera ¿no? no ahora la pondrá en su sitio bueno está sí está dos metros por delante donde debería estar lo curioso es que nada más que le ponen dos pies de barrera a Beckham porque querrá ver por donde le viene ¿no? es que si ven el origen del nacimiento ahí va Beckham que va a chutar pierna derecha chuta Beckham arriba afuera si es que es imposible que le pueda pegar a la pelota aunque sean dos jugadores nada más y está a cuatro metros la barrera yo tan lejos de verdad que los porteros creo que deberían cuando tira Beckham que no es un tiro fuerte yo soy de acuerdo contigo claro porque es que ¿ves a qué ángulo se la quiere clavar? además es mucho más difícil Paco y yo te lo digo por experiencia propia que cuando tú no pones nadie de barrera y le pones a seis o siete metros como estaba ahora mismo del borde del área el portero tiene mucha más capacidad y el jugador ya no ve tanta portería aunque te parezca mentira acabo de ver otra doble pancarta que era por encima de todo amistad César descansa en paz suponemos que es César uno de los madridistas fallecidos no el tesorero de esa peña se llama Florencio me da la impresión de que debe ser amigo de alguno de los asistentes hoy al Bernabéu porque yo lo decía lo decía Alcala cuando estábamos en ese pabellón seis ¿cuánta gente de la que está aquí hoy estaría en el Bernabéu ayer celebrando el gol de Zidane? pues probablemente mucha y probablemente alguien que estaba en el Bernabéu normalmente hoy no puede estar y se llama César hoy he leído que seguidores del Bayern de Múnich donaron sangre el jueves por la mañana antes de regresar a su país sí, sí donaron sangre antes de regresar y como ya sabes en el Bayern inmediatamente se ofreció para jugar un partido amistoso sin burocracia por medio para no retrasarlo ya cuando quieran un partido amistoso lo mismo que el Torino la Atlético de Madrid y decir el mundo del fútbol se ha volcado con todo el tiempo bueno ya lo saben la noticia del día es que estamos más cerca de la verdad gracias a las fuerzas de seguridad del Estado que han detenido ya tres marroquíes y ya dos indios y además están interrogando a otros dos españoles de origen indio y que gracias a la SER ustedes han estado más cerca de la verdad antes que nadie porque los orígenes informativos de la SER lo vienen contando desde primera hora de la tarde que la línea de investigación ya era en un 99,9% el extremismo islámico y no la banda terrorista ETA así lo ha confirmado 20 minutos después de que lo hubiéramos dicho en estos micrófonos el ministro de interior y les recuerdo que a las 9 y media empieza una programación especial ante estas últimas noticias en la sintonía de la cadena SER dentro de ese programa especial les iremos manteniendo informados de todo lo que vaya ocurriendo en el segundo partido de fútbol que tenemos hoy en primera división en el Real Sociedad Atlético de Madrid y les iremos dando cuenta también de los marcadores finales en baloncesto y bueno en el resto de los deportes Bernabéu Manolo ¡Ojo! se escurre en el momento que le llegaba la pelota para recibirla se escurrió en una buena jugada del Zaragoza con Villa por medio Romero con Villa por medio Drulic el recién incorporado cuando ahora le pitan fuera de juego a Zinedine Zidane se queja al francés y digo que era la primera vez que la recibía Drulic que acaba de salir al terreno de juego por Cani la primera está mirándose los tacos se escurrió es que le da el balón para atrás también y están teniendo muchos problemas hoy los jugadores para mantener la verticalidad en el terreno de juego porque llovió mucho en el día de ayer y seguramente no hayan tenido la elección correcta La intención de Villa era muy buena porque era dejarle prácticamente solo pero yo creo que la pelota se la había tenido que dar un poquito en línea para arriba no pesarle para atrás para que el otro tuviera que afinar Hay que decir que Sabio ahora sí que se ha vuelto a ir a la izquierda Juan y que Drulic juega por detrás de Villa Sí, Víctor ha apostado yo creo por dos dos delanteros centros yo creo que sabe de la tendencia tanto de Roberto Carlos como de Michel de marcharse y si tiene la oportunidad que yo creo que sigue sin querer el control ahí en el medio campo lo que sí quiere es tener la oportunidad de fomentar uno contra uno arriba Pero no lo tiene ninguno el control del centro del campo Juan, ninguno de los dos equipos están teniendo muchas imprecisiones Al Zaragoza de alguna forma tampoco le interesa Ahora toca el Zaragoza más pero ahora está tocando con el Zaragoza espera un momento que va Sabio, Sabio va a chutarle pega abajo paró Casillas Ahora hay una cosa que yo no entiendo porque el Madrid se echa para atrás controla Sabio y se van todos los defensas para atrás No, pero no es que se lleve es el descontrol que decía Lava y a mí me parece bonito la verdad que esté el partido de ida y vuelta Estamos en el 17 y goles solo tenemos dos va uno a uno pero hay un montón de jugadas con sabor Dale, dale Hay que sacarle gusto las jugadas con mejor sabor con jamón de denominación de origen guijuelo único en el mundo A ver Manolo una jugada con sabor Bueno, pues jugada con sabor a dos hombres Toledo y Portillo los dos con su cabeza han hecho que al menos disfrutemos en estas fechas y en estas horas complicadas del sabor del fútbol Portillo en un pase de Juanfran Toledo en un saque de esquina de Cani pusieron los dos goles y las dos jugadas con sabor hoy en el Bernabéu El sabor del auténtico jamón ibérico el que tiene nombre y apellido jamón guijuelo jamones ibéricos hay muchos solo el auténtico guijuelo está certificado Ojo Bernabéu Galetti se va de casillas que buenos casillas Vaya lo que ha hecho Señoras y señores el Bernabéu en pie María Bretone El Bernabéu se pone de pie Manolo para aplaudir una vez más al héroe de la noche se llama Iker Casillas y acaba de salvar al Real Madrid del segundo gol tremendo Iker Iker así grita el Bernabéu Manolo al portero del Real Madrid cada vez estoy cada vez me puedo creer menos que este hombre no vaya a jugar la final de la Copa Es lo que te iba a decir algunos dicen que es galáctico yo sigo pensando que los galácticos del Madrid son los seis que todos nombraban pero que este es el rey de los galácticos aunque por ficha aunque por fuerza en el vestuario posiblemente no la tenga pero tiene el respaldo de un Bernabéu Romero que ha vuelto a rendirse ante el mejor jugador de la temporada en el equipo Madrid es que lo que ha hecho ahora bueno lo que ha hecho digamos es un pase a la espalda de Roberto Carlos Galetti se va solo solito en cara mano a mano cuando parecía que ya le había vencido regateando hacia la propia derecha de Galetti a Casillas pues se la han enganchado con la mano sin posibilidad ni siquiera de que hubiera podido provocar pero además Paco se la engancha con la mano y se levanta de lo rápido que es y le da tiempo a echarla afuera para evitar cualquier tipo de problema pues otra jugada con sabor el sabor lo puso Iker Casillas con jamón guijuelo único en el mundo dale Manolo dale bueno bueno ahí está cuartero digo que el Madrid tiene ahora el partido más perdido en cuanto al rumbo se refiere pero tiene eso sí la capacidad de gol que puede llegar en cualquier momento Drulic tiene la pelota en el pico de la área gira sobre sí mismo Drulic va a buscar el apoyo de alguno Beckham le quiere llegar le cierra a Michel correcto Michel que recupera la pelota y Beckham que tira el balón directamente fuera porque tapona Drulic saque de banda para el Madrid y va a meter otro cambio Víctor Muñoz está preparado ya David Pirri vamos a ver quién es el hombre que va a salir del terreno de juego y vaya rebote se cogió Víctor Muñoz con ese ataque que veía que ya ponía con 1-2 a su equipo en el marcador va a salir David Pirri Juan no se puede perdonar en el Bernabéu no no para nada yo creo que esto es un poco lo que buscaba Víctor Muñoz que con un pase como juegas con dos delanteros centros los dos centrales están muy encima de esos delanteros centros y claro la subida de Roberto Carlos si no estás pendiente pero Movilla chuta vuelve a parar Casillas lo que pasa es que el Madrid tiene a Casillas que es lo que suele pasar siempre yo creo que Casillas se le está valorando menos poco a poco se le empieza a valorar pero menos de lo que se le está valorando a otros futbolistas que lógicamente que hay que esto es una liga Juan este partido ahora mismo de lo que acaba de hacer Casillas es una liga como ha hecho muchos partidos Casillas está siendo el mejor jugador del Madrid de la temporada el único evidentemente que puede equilibrar a Casillas que es Ronaldo porque es el único que ahora mismo en el Madrid está dando un rendimiento espectacular pero hay que decir que es que el Madrid yo creo que ha necesitado más a Casillas que a Ronaldo porque piensa que lleva unos partidos Ronaldo que no le vemos por decirlo de otra manera Casillas ha hecho útil a Ronaldo quiero decir que de la cantidad de goles que ha marcado Ronaldo han acabado muchos en victorias del Real Madrid pero a lo mejor hubieran acabado en derrotas por la mínima o en empates pero lo diría todavía más claro Paco en la eliminatoria del Bayern Múnich que Ronaldo jugó 90 minutos Casillas fue una vez más allí y aquí y le trincó dos a Makai que hay gente mete en el 1-1 y empieza la eliminatoria yo creo que fue el ganador por KO del pase al cuarto del Madrid hombre hay cambio en el Zaragoza cambio en el Zaragoza se retira el autor del gol Toledo pitado por la afición del Bernabéu y va a entrar ya preparado para entrar en el terreno de juego David Pirri se retira Toledo le va el empate evidentemente al Zaragoza tarda media hora en salir del terreno de juego creo que vamos a tener inmediatamente otra vez a los 6 de la SER con alguna noticia de última hora así que enseguida volveremos con ellos o al Bernabéu ahora ya sabes que si tienes un amigo y este amigo solicita la visa 1-2-3 de Banesto y se la conceden tú automáticamente con tu visa 1-2-3 de Banesto pagando en cualquier gasolinera de este país tienes en los próximos tres meses un 6% de descuento calculando así a grosso modo casi 10 pesetas de las de antes por litro pagando con la visa 1-2-3 de Banesto llama al 902-1-2-3-0-91 o en la web banesto.es si entra en el estudio de nuevo Javier Casal informativos de la SER Javier si lo primero la noticia del día la operación policial que ha permitido esta tarde la detención de tres marroquíes y dos ciudadanos de nacionalidad india y además otros dos españoles de origen indio que están siendo interrogados por la policía por su presunta relación con los atentados de Madrid lo adelantó la SER lo confirmaba hace unos minutos Ángel Aceves esto es lo primero pero a esta hora la noticia además está en la calle siguen las manifestaciones contra el gobierno en Madrid frente a la sede del Partido Popular Javier Torres varios miles de gargantas corean lemas como nosotros dijimos no a la guerra mañana se va a anotar a la hora de votar dimisión como la que suena ahora mentirosos que no, que no que no somos idiotas llevamos ya tres horas de concentración frente a la sede del PP tres pisos de luces encendidas allí un despacho en el último piso encendidas y concentración dicen a las 12 en la Puerta del Sol esto de Madrid en Barcelona la marcha atraviesa la vía la yetana dirección a la delegación del gobierno desde allí información de Cristina Crespo pues miles de personas se están concentrando ya ante la delegación del gobierno en estos momentos deben ser unos 5.000 pero la verdad es que no podemos decir cifra porque se van sumando constantemente personas llevan cacerolas tapas de olla cubiertos cualquier cosa con la que se pueda hacer ruido la movilización como decías ha empezado como una manifestación en Plaza Cataluña con unas 300 personas solamente entre los lemas zancartas vuestras guerras nuestros muertos irán en casa de PP igual a terrorismo el grito más coreado no a la manipulación pero también el de asnaxista tú eres el terrorista en estos momentos nos comentan también hay un millar de personas ante la sede del PP de Barcelona tenemos también una tercera cita en la calle del horreo de Santiago de Compostela también se está concentrando gente ¿qué está pasando? José Precedo todo empezó en una sucesión de mensajes a móviles a las 8 estaban 5 pronto fueron 30 20, 300 delante de la sede del Partido Popular cuando se sintieron suficientes cortaron una calle la del horreo echaron a andar es una tarde de transistores a medida que escuchan las noticias en la radio sigue sumándose más gente ahora son unos mil arrancan por el casco histórico van camino de la plaza del Obradoiro sin incidentes los teléfonos móviles han servido además para convocar otra manifestación en Acoruña a las 10 de la noche las consignas más escuchadas contra el Partido Popular contra la televisión sobre todo una queremos saber antes de votar de Galicia nos vamos a Valencia allí está Julián Jiménez atención Valencia la siguiente aquí la foto es la siguiente a un lado a la plaza del ayuntamiento la falla de la plaza del ayuntamiento yo le he traído la noticia de a esta hora miles de personas se manifiestan ante la puerta de la sede del Partido Popular con el lema avances de votar volén saber la verdad antes de votar queremos saber la verdad la manifestación ha partido de forma espontánea en la plaza San Agustín luego ha proseguido en forma de marcha ha tenido que ser cortado el tráfico al paso de la manifestación y como decimos ahora mismo son más de mil personas las que se concentran frente a la puerta de la sede del Partido Popular en la comunidad valenciana en Bilbao ya son entre 300 y 400 las personas que se están concentrando Miguel Ángel Garrosa buenas tardes pues aquí cada vez hay más gente frente a la subdelegación del gobierno en Bilbao la gente se suma poco a poco a esta concentración silenciosa que tan solo se rompe con gritos pidiendo explicaciones hay pancartas pancartas en las que se pide paz en las que se piden explicaciones la gente también lleva pegatinas una de estas pegatinas la lleva Chema es uno de los concentrados poco a poco se va sumando más gente como decíamos Chema ¿cuál es el motivo de esta concentración silenciosa en la que cada vez hay más gente? buenas tardes sí, bueno es una concentración silenciosa y además espontánea surgido de la indignación que siente yo creo que todo el pueblo en primer lugar por el dolor del atentado del espantoso atentado de anteayer y también por la indignación de la manipulación repugnante que está haciendo el Partido Popular del dolor y de las víctimas haciendo ver a pesar de que saben desde hace tiempo que ha sido un grupo terrorista islámico haciendo ver a la gente que ha sido ETA únicamente para conseguir unos votos mañana hay muchas ciudades españolas en las que ahora mismo se celebran manifestaciones vamos a pulsar otra más en Palma de Mallorca otra concentración en la que se encuentra Samad Hohmann pues aquí hasta mil personas se han concentrado ante la delegación del gobierno después de una convocatoria lanzada por la plataforma por la democracia y la globalización social a la que también se ha adherido el sindicato de periodistas de las islas Baleares mil personas si el número es importante lo destacable es que ha sido una concentración convocada hora por hora a través del correo electrónico y a través de los móviles paz y verdad no a la manipulación informativa queremos saber son algunos de los lemas que hemos podido ver en folios que llevan en las manos algunos de los participantes ruidos gritos contra el ministro del interior Ángel Aceres contra el presidente del gobierno José María Aznar y también contra el jefe de informativos de televisión española Alfredo Urbán son las 9 de la noche las 8 en Canarias para esta hora además está previsto que salga a hablar el candidato del Partido Popular Mariano Rajoy que en el día de reflexión y en la prensa hoy decía que tenía la convicción moral de que ETA era la autora de los atentados en cuanto comience esa intervención de Rajoy la ofreceremos en directo perfecto y si no ya saben que a partir de las 9 y media especial informativo en la cadena SER